Este programa es una presentación de Runner Renta Car, con los mejores precios del mercado, sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre de El Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. Nosotros continuamos aquí con Joaquín Pérez Rodríguez. Usted le ha dejado una interesante pregunta con relación al tema de Chile. Por favor, repite. Bueno, porque si habla mi corazón, yo quisiera que utilizara las leyes. Claro, todo bajo la Constitución y las leyes, ¿no? Para buscar la manera de lo más pronto posible cambiar todo el poder moral y el poder judicial y poner a gente que incluso pueden ser, ellos pueden postular a los suyos y que sean evaluados por la trayectoria y por el currículo y la respetabilidad que le infundan a la sociedad. Ok, pero lo más rápido posible, si hablara mi corazón. Pero si habla, no sé, la conciencia o la cabeza, quizás lo que le conviene al país no necesariamente es barrer con todo lo que está establecido, con este estatus quo, sino buscar una manera de convivir ambas fuerzas políticas, como ocurrió en Chile. Pero usted me estaba diciendo que fue una condición de Pinochet. Hombre, claro, la primera condición que puso Pinochet para cualquier tipo de diálogo. Tenía con qué pedir eso, ¿no? Yo quedo al frente de la Fuerza Armada, ya está. Entonces, eso no va a ser lo que va a pasar ahora, evidentemente. Pero que hay que transformar eso, hay que transformarlo. Y eso no es no ser gentiles con una oposición, con un gobierno derrotado. Eso es ser justos. Que aquello no funciona, entonces hay que cambiarlo. Un defensor de los derechos humanos que no defiende los derechos humanos. Una fiscal que solamente actúa en favor del gobierno y condena a todos los que no están con el gobierno. Esas son gente que no están haciendo su trabajo, hay que quitarlo, simplemente. Sí, porque hay quienes decían que, bueno, incluso en la directiva de la Asamblea Nacional, poner, porque tienen la mayoría calificada, les pertenece la presidencia y una primera viceversa. Incluso toda la directiva, quizás, podría estar en manos de la oposición. Pero un gesto de intención de dialogar y de mantener un país unido, sin discriminar a nadie, sería darle, así como un obsequio, la segunda vicepresidencia al oficialismo, ¿no? Fíjate, eso sí tiene una posición muy clara. Es la siguiente. Tú apruebas una ley, la mandas al presidente para que la refrende y te la veta. La recibes de nuevo, la vuelves a aprobar, la vuelves a mandar, te la veta. Y entonces la deciden el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Tiene toda la razón. Entonces no se le puede dar a la oposición, al gobierno. Por eso justamente se ha dicho que si el presidente no firma la ley de amnistía, si Maduro no firma eso, puede ir y venir un par de veces y la promulga a la Asamblea. Y la promulga. Ahora, hay otra cosa, y tú que conoces muy bien, no solamente la formalidad del comportamiento político venezolano, sino la esencia, la gozonería, por llamarlo en buena línea. Ey, tú no me vas a decir a mí que no va a venir por ahí. Siempre hay que se salta la talanquera. Y ahora pareciera que los saltos de talanquera van a ser de allá para acá, aunque de este lado no hayan cobre, como dicen los maracos. Con garrocha. Ah, te das cuenta, con garrocha y todo. Entonces, ¿tú crees que se pueden producir, esos 55 pueden bajar? William Ojeda, que lo conocemos muy bien. ¿Por qué se pasa? Por cuestiones ideológicas, no hombre, no. Claro que no. Que veía que los otros tenían más poder y podían darle más cosas. Tipos como William Ojeda pueden saltar de allá para acá. Claro, hay que tenerlo medido, no se le puede dar una entrada. Medido. William Ojeda no le permitió, yo lo dejaría que se quede en la mano. No, 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 no. Digo yo, otros como William Ojeda. Ah, ok. No, no, no. Porque él está desnudo políticamente. No, William y salió. No, porque es que además hay que apelar, Joaquín, a que hay que creer que hay líderes de base del chavismo, que son gente honesta y que trabajaron. Entonces, ¿cuánta gente está molesta en Monaga? Porque Diosdado se puso de primero en la lista y uniluminalmente. ¿A quién le cortó la cabeza? ¿Algún líder comunal de Monaga? Bueno, tú sabes un comentario que tenían ellos cuando la movilización frustrada esa que hicieron. Y se quejaban amargamente, como si eso fuera, que los que estaban movilizando votaban por la oposición. ¿Tú te imaginas qué falta de cinderes y eso? Que yo te movilice y tú votas por el otro. Les dejaban de vender comida en Mercall. Les quitaron los taxis a un grupo de choferes quienes se los habían entregado antes, ¿no? Por el tema de las elecciones. Y después se los quitaron porque los vieron celebrando en la caravana. ¿No? Y cuando... De la victoria de la búsqueda con los taxis. Y no le iban a hacer más casas ni lo iban a invitar a su fiesta de cumpleaños. Pero si él lo dijo, en la primera locución Maduro lo dijo. Ah, tú no votaste por mí, entonces yo no te voy a hacer... Como si fuera un niño de 15 años. Te invito a mi piñata. Ajá. Y Dios también manejó la cosa de, ah, ustedes tiraron el voto, ahora viene el castigo. Ya que lo llaman voto castigo. Sí, sí, sí. Es decir, puede venir... El problema es que puede venir una cacería de brujas por parte de ellos y comenzar a... Eso no se les va a revertir. Mira, aquí está. Aquí tienen ese papel que está puesto allí en una institución pública. Traidores. Fuera de nuestra institución. Eso son más votos. Eso es en Pedeval. Imagínate, pero si alguien sabe dónde está la corrupción en Venezuela, son los que trabajan en Pedeval. Pero no en Pedeval, yo dije mercarles Pedeval. Esos son más votos garantizados por la oposición. Sí. Porque el tipo de estos que votaron circunstancialmente en esta, se pasaron completos. Ahora ya no van a ser del gobierno más nunca. Ahora, hay demasiadas expectativas con respecto a ese 5 de enero. Primero, porque este Tarek, el AISAMI, prometió llevar a sus malandros a sabotear la Asamblea Nacional. Es que la Asamblea Nacional ha tenido años difíciles. Yo en el 16, porque recordamos a los diputados de oposición trepándose por las rejas en aquella oportunidad. La oposición en su momento no participó. Eso trajo una cola de derrotas también. Y además de frustración entre el electorado, que fue muy difícil levantar. Es decir, es tan meritorio lo que hizo la Mesa de la Unidad. Y cada líder en su región muy valiente. Me acuerdo, Cari no fue uno que saltó la cerca, como tú decís. Así es. Así es. No, de verdad. Es que, miren, los políticos de verdad de disidencia han demostrado estos 16 años solo por el hecho de quedarse allí. Porque además muchos de ellos estudiaron en las universidades americanas. Es decir, pudieron haber encontrado un futuro mucho más tranquilo. Y decidieron, porque son servidores públicos de vocación, de verdad. Además, el mérito que tienen muchos políticos de oposición que no estaban aspirando a nada en esta oportunidad. Y aún así, hicieron la campaña casa por casa como los demás. Esto, para ser justos, hay que reivindicar a la oposición desde todo punto de vista. Porque aún cuando haya algunas rendijas... Ahora, una cosa que te quiero decir, que no me quede por dentro. No podemos cometer el error de dividir a la oposición. Ajá. A eso voy. Nos dice que tengo que irnos a la pausa. Oye, son 14 años. Sí, 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 sí. Ya vienen las elecciones de gobernadores y alcalde. Entonces, sacamos el sesenta y tanto por ciento. Ya yo no necesito a los amiguitos de Primera Justicia, dirán los adecos, o viceversa. No, si nosotros somos el partido de oposición más votado. Ya yo necesito, no necesito a Causa R, necesito a nadie. Que saquen cuentas. Empiezan a dividirse y resulta que el chavismo resurge como el ave fe. Eso es posible. Creo que normalmente el regreso para que lo veamos. Este programa es una presentación de Runner Renta Car, con los mejores precios del mercado, sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre de El Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. Buenas noches.